Gracias a nuestro control, buenas noches, muy amable señor. Buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia, un mega saludo para todo el mundo, en cualquier lugar, donde quiera que se encuentre. Buenas noches, un saludo en Bogotá, Cali, Medellín, en Bucaramanga, fuera del país, a través de www.radiocronos.com.co, buenas noches. Hoy normalmente hablamos de misterios, martes, y hablamos de algunos temas que tienen que ver con ese mundo de lo extraño, de lo desconocido, de la magia, si ya dejo de molestar con el papelito, gracias señor. Pero hoy vamos a hacer algo diferente de lo que hablábamos el día anterior, esto va para muchísima gente que se presentó al examen, entre comillas, supuestamente para poder pasar a la universidad, etcétera, etcétera, un bachillerato que desde mi punto de vista no sirve para nada, con todo respeto. Uno se pone a mirar, después, o usted que ya es adulto y ya pasó por eso, quiero preguntarle a muchos papás, que se acuerda o cuando utilizó algo de álgebra en su vida, no importa si después tenía una carrera de ingeniero y una carrera, tiene una idea, pero hoy por hoy el 95% de este tipo de situaciones las maneja un computador muy sofisticado, hay que hacer un curso para manejar un computador. ¿Cuántas personas uno le dice cuánto es 8 por 8 por 8 menos 2? Las tablas de multiplicar, 0. ¿Qué le enseñaron cuando aplica cálculo? Química, trigonometría, ¿cuándo la gente se pone a pensar con filosofía? Amigo mío, vamos a quitarnos un velo y a ver objetivamente una serie de situaciones. Una de las cosas más interesantes que hay en día es la cantidad de horrores de ortografía que se cometen, uno puede cometer un error de ortografía que se escapa, una tilde, una coma, etc. Pero ya en el contexto de las palabras es muy tenaz. El estudio no ha evolucionado, no ha progresado. En otros lugares del mundo sí, y en Colombia el que progresa tiene que ser un autodidacta que se sale de los parámetros normales, aunque existen instituciones que comienzan a generar una serie de patrones diferentes. de enseñanza. Desde nuestro punto de vista y de acuerdo con la vieja filosofía de la vieja religión, a los 10 años, 11 años, un niño debe ser estimulado para lo que él quiere hacer en su vida. Y no que termine un bachillerato y piense que va a estudiar. ¿Sino de acuerdo a qué? De acuerdo a análisis, a situaciones objetivas, para qué sirve, qué puede hacer. Hoy se abre un abanico de posibilidades comerciales, muchísimas. Uno observa, hay cualquier cantidad de universidades y cualquier cantidad de carreras, y hay unas carreras con unos nombres espectaculares. Y la gente estudia por muestra del intento. ¿Será que esto me sirve? ¿Será que no me sirve? Y a los 16, 15, 17 años, cuando uno se cree que domina el mundo, y cuando uno tiene un ego muy estimulado, toma decisiones equivocadas. Y es cuando empezamos a ver que en el segundo semestre, tercer semestre de carrera, mucha gente desierta. No es lo que yo quería, y una perdedera de plata impresionante. Vamos a mirar algo, simplemente a nivel superficial. De acuerdo con la época en que usted nace, tiene determinadas características que le ayudan a tener una mejor visión de su forma de ser. Les voy a dar una serie de sugerencias, mas no es la verdad, solo sugerencias. Primero vamos a mirar eso, y después les digo, que se necesitó de una vez, cualquier carrera o cualquier título que nombre acá, no es sinónimo. Puede que usted sea afín a esa carrera o a ese conocimiento, pero no es sinónimo de estabilidad económica, en el momento en que se gradúe. De acuerdo con todos los jóvenes. Tomando cuadrera en cuenta varios tópicos. Número uno, debe multiplicar por 6 por 2, 12. Debe multiplicar por 12, por todas las universidades que hay en Colombia, la cantidad de graduados que van a existir dentro de 5 o 6 años que usted se gradúe. ¿Cuánto va a cambiar la tecnología en 6 años? ¿Cuál va a ser el futuro cuando usted se gradúe para conseguir empleo? Algunos niños del zodiaco no sirven para ser empleados. Entonces vaya pensando muy bien. Número 3, que es importante tener en cuenta, y esto va para todas las muchachas, niñas, bueno ya no son niñas, todas las mujeres de 14, 15, 16 años que van a ingresar a la universidad, 17 de ahí para arriba. Por favor, planifique. La vida universitaria raya con el libertinaje. Así mucha gente diga, ¿cómo así? Eso no es cierto. Pase cualquier día por la noche aquí por Chapinero, por Teusaquillo, por la 80, por la 85. Mire cuántas cosas universitaria de no sé dónde, universitarios de no sé dónde más, etcétera. Planifique. Con eso en el quinto semestre no queda embarazada y daña todo. Son solo sugerencias. Deje de pensar que a usted no le va a pasar. Y a los papás prepárese para tener una persona totalmente diferente en su casa cuando su hijo entró a la universidad. No va a llegar los fines de semana, va a empezar a tener amigos, va a estar muy ocupado, etcétera, etcétera, etcétera. Y vienen los líos. Nos falta mucho de información frente con este tema. Ok. Cuando uno termina un bachillerato, le entregan su cartón, le hacen la prom, va, se gradúa. El problema comienza desde hoy. Cuando ya se presentó el examen, ya hay que empezar a mirar dónde va a estudiar y qué va a estudiar. Pero no tenemos idea cómo somos. Les voy a dar una especie de comentario, sin ser la verdad, solo un punto de vista que de pronto puede permitir leer. Comencemos de la siguiente forma. Nativos de Aries. Todos los jóvenes que nacen bajo los auspicios de Aries. Hay ciertos niveles de los que nacen más cerca de Tauro, o los que están más cerca de Pisces, pero vamos a generalizar nativos de Aries. El nativo de Aries está regido por el elemento fuego. Es dinámico, osado, acelerado, con una mente muy rápida, muy intuitivo. Los nativos de Aries son excelentes como líderes, psicólogos, políticos, militares, gerentes, deportistas, automovilistas. No, pero para nada. Un Aries músico difícil. El nativo de Aries, por ser fuego, posee unas características de líder, por ser el primer signo del soyaco. Empuja a la gente. Tiene un problema serio. ¿Cuál? Muy difícilmente puede ser empleado. Va a tener una tendencia a ser un trabajador independiente. A los nativos de Aries les sugiero que antes de hacer una carrera, hagan una tecnología que les permita independizarse. Son excelentes, excelentes para manejar negocios. Son muy recursivos. van a buscar muchísimas situaciones, siempre y cuando manejen sus afectos o sus emociones o el amor. Les recomiendo a los arianos una tecnología que les permita independizarse. Me toca rápido. Quisiera profundizar más, pero nos toca así. No nos sirve como empleado, no va con las cosas que lo tengan encerrado, no va con las situaciones que lo limiten y no sirve para cumplir órdenes. Entonces va a tener un carácter siempre muy expansivo, muy contradictorio y muy anárquico. Demasiado inteligente y muy intuitivo, muy sagaz. El nativo de Tauro es un comerciante nato, pero es un excelente empleado si se le reconoce sus grandes capacidades administrativas y organizativas. El nativo de Tauro no tiene la bondad ni para cuidar chiquitos, ni para cuidar niños, ni para cuidar enfermos, para nada de eso. Una enfermera nativa de Tauro está en el lugar equivocado. Un médico nativo de Tauro, excepto que sea un médico que practique cirugía estética y monte su consultorio, le iría muy bien. Si el Tauro no tiene libertad en su trabajo, no actúa, no funciona, se va a sentir abogado, limitado y va a trabajar de mala gana. El nativo de Tauro debe estar siempre motivado, por eso las carreras que van con él es todo lo que tenga que ver con administración y plata. Y lo curioso de esto es que los empleados que se dedican a la tesorería como contaduría, contabilidad, tesorería, economía, administración, psicología aplicada a la administración de empresas, les iría muy bien, porque son muy, muy organizados. Y si se les da la libertad de opinar, mucho mejor. El Tauro no sirve para mantenerse encerrado, necesita estar saliendo, estar viajando, necesita tener la capacidad de organizar su horario. Sé que hay muchas preguntas, pero vamos despacio. Nativos de Géminis, aire, elemento aire, periodista, comunicación social, no en este país donde no existen oportunidades, aquí solamente comunicadores sociales o comunicadoras sociales por la belleza y por el reinado y por el participar en un etcétera. Pero la Géminis son excelentes comunicadores sociales, son excelentes periodistas, son excelentes para las relaciones humanas, son excelentes como representantes de una empresa diplomáticos, les serviría muchísimo el campo de la política, estudio político, comercio internacional, les ayudaría muchísimo ese tipo de carreras que van con su personalidad. Son muy dinámicos, muy alegres, muy organizativos, más organizativos en el asunto social. Bueno, como administrador de empresas, que administrador de empresas ya hay demasiados, y el Géminis en ese aspecto los números no es que le lleven, le agraden muchísimo. Excelente para ellos, diseño de modas, culinaria, estética, belleza, todo donde se pueda lucir y pueda mostrar su gran versatilidad de comunicación. Les iría muy bien, si les gustan las matemáticas, ingeniería y ingeniería de telecomunicaciones. Excelentes para hacer negocios, fabulosos, serían personas increíbles que manejaran los gastos, los consumos, el económico de una empresa, le ayudaría a cantidades alarmantes. Son muy buenos como diplomáticos, para hacer lobby, mantienen unas buenas relaciones que pueden durarle toda la vida. La comunicación, todo lo que raye con el elemento aire, para todos los nativos de Géminis, incluyendo todas las áreas de la mente humana, como directores, no como empleados, porque son administrativos. Les iría súper bien. Cáncer Todos los nativos de cáncer, elemento agua, poseen una serie de virtudes. Usted no va a encontrar un cáncer metido en la cocina, o un cáncer que acepte la culinaria. El cáncer acepta determinados trabajos donde encuentre que puede progresar, prosperar, establemente. No se va a arriesgar muy fácilmente a tener un negocio independiente. No le va a gustar muy fácilmente tener que matarse la cabeza, buscando alternativas, oportunidades. No, el cáncer va a cumplir el desarrollo de un trabajo. Tienen una capacidad de recordación muy interesante y son personas muy capaces de tener casi, casi a nivel de memoria una cantidad de información impresionante. Los trabajos con los que van, por ejemplo, controlador aéreo de un aeropuerto, radarista de un aeropuerto, ingeniero de sistemas. Todo lo que tenga que ver con cableado, con redes, donde él pueda desarrollar su capacidad silenciosa, porque no le gusta lucirse o no le gusta interactuar o no es como el nativo de Géminis que quiere brillar y subirse sobre la mesa. El nativo de cáncer es más discreto, lo que tiene que ver con lingüística, con idiomas, lo que tiene que ver con historia, toda esa historia y todo eso de biblioteca y todo eso donde él pueda desarrollar sus grandes habilidades. Porque es muy organizacional y conoce la forma de entretejer situaciones, tiene un cerebro prodigioso. Y tiene que lograr, a través del estudio en la universidad, superar ese conflicto de no participación, de no socialización con sus grupos de trabajo. Siempre se va a mantener un poquito marginado. Entonces el nativo de cáncer tiene unas cualidades impresionantes, es un ajedrecista nato. Sabe organizar absolutamente todo. Y sería una muy buena alternativa. Por ejemplo, los controladores aéreos que necesitan de mucha mnemotecnia, de mucha recordación, les iría muy bien. Un piloto de cáncer, la aviación, les llamaría muchísimo la atención. La biología marina, la química, todo esto que les produce la capacidad de desarrollar ese encuentro. Por ejemplo, la criminalística también a los nativos de cáncer, aunque son muy prevenidos con el cuento de la muerte y con la sangre y todo esto. Nativos de Leo, fuego, brilla. Les gusta llamar la atención, les gusta moverse, les gusta organizar, les gusta ordenar. Todas las áreas administrativas donde puedan interactuar con el público. Es excelente. Se vuelven locos si los encierra. Un nativo de Leo, como vendedora de un almacén, no dura. Ah bueno, una nativa de Leo, como mercadotecnista, donde tiene que estarse moviendo en 20 partes, le funciona, le va muy bien. Con atención al público, con festividades, con ferias. Entonces tenemos hotelería y turismo, le iría muy bien a Leo. En la culinaria no es que le llame mucho la atención como para hacer un curso de chef, sería mejor una administración turística, le iría excelente. Relaciones públicas, le iría excelente. Públicas, no más, no humanas, porque con el carácter de Leo, se termina discutiendo o imponiendo su concepto. Les iría muy bien en todo lo que tenga que ver con la organización, como comunicación social, pero organizativa. De campeonatos, de proyectos internacionales, el automovilismo. Todo esto que les permita a ellos organizar, dirigir, relacionar. Las carreras con muchas matemáticas no les va. Los trabajos encerrados, sedentarios, tampoco les va. Entonces el nativo de Leo tiene unas características, por ejemplo, la diversión, el deporte, la creación, la construcción. Serían excelentes arquitectos, los nativos de Leo, siempre y cuando les permitan proyectar sus creaciones. Aunque la matemática para ellos tiene falencias, pero cuando se propone algo, lo logra. El nativo de Leo tiene unas grandes virtudes cuando su voluntad se lo exige y ve recompensa. Puede ser dentro de la parte universitaria, puede llegar a ser hasta el presidente, puede ser el grupo universitario, el que arregle los paseos, el que organice las fiestas, el que organice todo. Tema ideal para los nativos de Leo, todo lo que tiene que ver con la diplomacia política, todo lo que tiene que ver con el ámbito militar, siempre y cuando sepan superar los años de entrenamiento y se adapten a las leyes. No, áreas de la salud para un nativo de Leo, se entrarían en mucho conflicto, excepto que sea jefe, porque si es subordinado, eso va a ser un problema diario. Nativos de Virgo, Virgo son los mejores gerentes, contadores, ingenieros industriales, todo lo que tiene que ver con contabilidad, con administración, con recursos humanos, con todo lo que tiene que ver con calidad, en todas sus aplicaciones, control de calidad, en todo. Virgo, Virgo que tiene, Virgo es el signo más perfeccionista del Zodíaco, hiper crítico, meticuloso, mantiene todo en un orden específico, entonces es la persona para que cualquier empresa funcione, todas las ingenierías van con el Virgo, todas, y todo lo que tenga que ver con precisión, van con el nativo de Virgo. Administración, administración, fiscalización, todo le funciona super bien. Entonces uno dice, bueno, pero aquí en estos signos no hay uno solo de la primera parte del Zodíaco que, por ejemplo, le llama la atención el derecho, la abogacía, claro, nativo de Géminis, puede ser un excelente abogado, todo lo que tiene que ver con comunicación. El Aries puede ser un derecho, el derecho es una de las carreras más complejas y completas que involucra a todas las carreras. Lo repito una vez más en este programa, todos los países deberían cambiar la clase de religión por derecho, todos los profesionales deben o deberían ser en el momento de graduarse abogados. El médico debe conocer los riesgos, el contador debe conocer riesgos, el contador debe conocer riesgos, más un contador, un administrador de empresas, un ingeniero. ¿Por qué? Porque el derecho se aplica a todo el conocimiento humano y a la forma en que ese conocimiento se aplica en la sociedad entre deberes y derechos de cada individuo. El derecho debería ser obligatorio, aleatoriamente. Bueno, ya la persona que se graduó de abogado, pues se especializa, entonces no va a perder trabajos, pero cada persona va a conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes ante la sociedad, que esa es una falencia muy grande, ¿no? Si la constitución dice que el desconocimiento de la ley no es causual para cometerlo, es obligación del Estado que todo el mundo conozca las leyes. Una de las carreras que siempre va a coexistir con absolutamente todo el conocimiento es el derecho. Y todo el mundo puede aplicar el derecho, sin importar su signo del zodiaco, sus fortalezas o debilidades intelectuales, puede aplicar el derecho a cualquier actividad humana. Eso sería lo ideal. El nativo de Virgo es preciso y como investigador, el nativo de Virgo, de investigaciones forenses, como un médico forense, un antropólogo, un geólogo, un vulcanólogo, serían carreras excelentes para los nativos de Virgo con muchísimo futuro. Todas las carreras que tengan que ver con investigación ambiental son excelentes, depende del país. Que no vaya a ser un control del medio ambiente, todo le funciona, vulcanología, geología, todo lo que tiene que ver con el agro, con la tierra, con el espacio, con el cosmos. Entonces, el Virgo sería un excelente astrónomo, le ayudaría muchísimo. Pues bueno, hacía grandes rasgos de las primeras partes del zodiaco. Mire, amigo mío, yo quisiera poder coger a cada persona y decirle, tiene unas características, unas cualidades y unas virtudes. Le puedo sugerir algo. No estudie una carrera por gusto. No es que yo estudie esto porque me gusta. Amigo mío, estudie una carrera que le brinde prosperidad en el futuro. Que ojalá sea una carrera que tenga las dos opciones. Que pueda trabajar usted como empleado, pero que también pueda ser independiente. Eso es muy importante. Y por favor, siempre, usted que hasta ahora termina su bachillerato y va a empezar una carrera, hacia el futuro, piense siempre en tener el plan B y C. Haga una tecnología, conozca mucho de sistemas y conozca mucho de idiomas. El inglés, que ya es el lenguaje universal. Y haga una tecnología que le permita vivir independiente de un empleo. El futuro, amigo mío, los próximos seis años, ustedes tienen una responsabilidad muy grande que va a ser una de las generaciones más difíciles que haya tenido la humanidad. ¿Por qué? Porque las alternativas hacia el futuro se reducen. Y si usted no sabe elegir ese camino hoy, va a llegar dentro de seis años a tener una estrellada contra el mundo. Nos vamos para el break. No se vaya a dormir. Vamos para el break. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias.